hey hola qué tal bienvenido a este canal de youtube les invito a todos los que están viendo este vídeo ahora mismo en este instante que se suscriba al canal si puede compartir el vídeo compártelo nos encontramos desde brooklyn y tema de hoy porque voy a tratar es porque es difícil tener un carro en esta ciudad de brooklyn muy tedioso porque los parqueos son bien complicados de conseguir es bien difícil yo tengo muchísimas amistades que viven aquí en brooklyn pero yo prefiero transportarse en los trenes en los buses y así se evitan parquearse porque no es fácil como pueden ver todos esos vehículos hay bien difícil de para que hace pero bien me dirijo ahora mismo hasta la ciudad de new jersey de allá donde yo soy donde vivo mira aquellos dos como están hablando ahí en el mismo medio son buenos bandidos allá se aplicaron esto es un área donde hay muchos judíos por aquí voy a hacer varias tomas de este vídeo para ahorita editarlo y ponerlo de una musiquita y para que se vaya en el mundo bueno esta es la parte ahí verdad estoy esperando que la luz cambie esos son los buildings de aquí ya lo que lo que estamos aquí del lado estamos cansados de ver pero las personas que se encuentran que se encuentran en otras partes del mundo la curiosidad de saber de cómo es esto nos encontramos ahora mismo en brooklyn 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 bueno bueno mucho tráfico mucho tráfico mucho tapones también hay aquí pero ya a esta hora comienza ya a aflojarse más saludo para iván a tito arriba la gente de brooklyn a mi tía también yo tengo tía el primo aquí que vive en brooklyn bueno seguimos viendo la morena cruzando la calle la guagua de la escuela también por ahí también yo manejo esa guagua de la escuela tengo mi licencia otra vez la luz 5 segundos vamos a dejarlo ahí para seguir añadiendo videos para las personas que no saben cuáles son los judíos son esos tipos de personas que viven allá israelí de esos lados allá esos son los judíos miren los ellos miren con su estilo yo trabajaba con ellos los judíos les cargaba le transportaba a los los hijos a la escuela en el bus escolar esta es su zona por aquí de este lado de brooklyn y y